Las incursiones en la selva llevan a veces a límites insospechados. Fue el caso de Gabriel Benincasa. Se había recibido de contador público y antes de ejercer decidió viajar al obraje de su padrino en el Alto Paraná. Para eso se consiguió unas botas nuevas, relucientes, unas strumbots. Y entonces partió rumbo al obraje de su padrino sin avisarle, lo cual pudo haber sido un gran error. Su padrino no era una persona muy expresiva, que digamos. Así que cuando lo vio llegar, apenas lo saludó. Hola, ¿qué haces vos por acá? Bueno, vine en una aventura acá a la selva, a conocer un poco, a experimentar. Bueno, dejá las cosas por ahí. Esa misma tarde, Gabriel Benincasa se calzó un rifle y salió cuando su padrino lo vio. Le dijo, ¿qué estás haciendo? Voy a recorrer un poco, ahí voy a adentrarme un poco. No, 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 te vas a perder. Y encima, ¿qué haces con ese rifle? Te vas a lastimar. Dejá las cosas mejor, mañana te hago acompañar por algún peón. Al día siguiente, Benincasa no esperó que su padrino lo haga acompañar por algún peón. Y decidió, él mismo, ir a experimentar. Se calzó sus botas, Strumbut. Dejó el rifle, que sintió que por ahí no le iba a servir. Y se llevó un machete. Así que anduvo macheteando un poco ahí en la selva. Se dio unos cuantos arañazos. Y la verdad es que no encontró ninguna de las fieras que él le esperaba. Las fieras llegarían a la noche. Él ya estaba durmiendo. Era tarde a la noche. Cuando de pronto, escuchó unos ruidos a su alrededor. ¿Qué pasa? Abrió los ojos y lo vio a su padrino. Arrojando con un líquido alrededor de su cama. Junto con otros peones. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quedate tranquilo. Levantá los pies de la cama, le dijo el padrino. No te muevas, no te alarmes. Es la corrección. La corrección. Le llaman en esos lugares. A unas pequeñitas hormigas negras que viajan juntas y arrasan todo a su paso. No hay insecto, animal. O incluso ser humano. O incluso ser humano. A la cual no devoren. Pero, sin embargo, no son resistentes a la creolina. El líquido que justamente su padrino estaba esparciendo ahí en la casa. Después de haber tenido algunas pesadillas nocturnas, al día siguiente, Benincasa volvió a salir a la selva. Caminó un largo rato, estuvo descubriendo algunos lugares, no encontró nada de lo que esperaba. Pero en cierto momento, cuando estaba por volver, ya casi al atardecer, observó que en un tronco cerca había un hueco. Dentro del hueco, unas bolsitas negras que le llamaron la atención. Se acercó un poco y había algunas abejas alrededor. —¡Ah! —dijo—. —Debe ser miel. —¡Esto es miel! —¡Ja, ja, ja! Pero claro, entre la miel silvestre y él, había abejas. Entonces se le ocurrió hacer un fuego y con el humo espantar a las abejas. Funcionó. Y así pudo sacar las bolsitas. Eran doce en total. Se recostó en un tronco cerca, las empezó a observar y se dio cuenta que de las doce, solo cinco tenían miel y el resto tenían polen. Descartó las que no le servían. Y entonces empezó a tomar el líquido ese sabroso de esas bolsitas. Claro, para eso, como la miel era un tanto pesada, tuvo que hacerles un agujerito, extender la cabeza hacia atrás y esperar a que la miel chorreara lentamente a su boca. Estuvo un rato así. Luego quiso ponerse de pie y se sintió mareado. —¡Qué extraño! —dijo. La vista se le nublaba un poco. Debe haber sido la miel, pensó. Estaba envenenada. La miel estaba envenenada. ¡No! ¡Voy a morir solo acá, en el medio del monte! ¡No! Pero luego se dio cuenta que no tenía fiebre, que no le dolía la panza tampoco. Se tranquilizó un poco. —No es nada, estoy un poco cansado —dijo. Y entonces prefirió descansar un poco antes de regresar. Comenzó a cerrar sus ojos. Se sentía cada vez más mareado y más. Su cuerpo, sus piernas ya no le respondían bien. Sus brazos, meneaba un poco la cabeza. Los ojos se le iban cerrando lentamente. Y entonces fue cuando vio acercarse un río negro, cada vez más cerca. Quiso ponerse de pie, pero no pudo. Ese mar negro comenzó a trepar por sus piernas, por debajo de su pantalón. ¡Aaah! Un alarido se escuchó en todo el monte. Dos días después fue encontrado por su padrino y unos peones. Bueno, en realidad lo que fue encontrado fue su esqueleto. Y lo reconocieron, sí, por las botas. Por las relucientes botas Strombut. La miel silvestre de Horacio Quiroga del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. La miel silvestre de Horacio. La miel silvestre de Horacio Quiroga Para ver la piel haadomo cuando el compruebe de Horacio Quiroga Thirtyiete, euros yo que 不iciste un reconoceño. Y tú y tres proyebe. Eightarnings negotiated, de Horacio Quirola armada en espetunge. Y el causante,